Hasta ahora hemos visto por qué el texto es una unidad de comunicación y una unidad de intención también. Y ya te he explicado lo que es la adecuación. En este nuevo vídeo te voy a hablar de otra cualidad que tiene que reunir todo un mensaje para poder ser considerado un texto. Me refiero a la coherencia. Seguramente alguna vez has podido decirle a alguien o se lo has escuchado a otra persona que el pensamiento de no sé quién, de un tercero, no guarda coherencia, es incoherente, o que se esté expresando de forma incoherente. Estas palabras te suenan en un uso más bien coloquial, ¿verdad? ¿Pero qué se entiende por coherencia referido a un texto? Pues bien, se entiende que un texto es coherente cuando no se trata de una simple sucesión de enunciados inconexos, que no tienen ninguna relación entre sí, sino que es una unidad. Pero una unidad en relación con su significado. Es decir, en palabras que entenderás mucho más fácilmente, que el texto verse sobre un único tema. Y si el texto verse sobre un único tema, aunque pueda haber en él contenidos subtemas u otras ideas secundarias, es normal que pensemos que las partes en que podemos estructurar el texto están relacionadas entre sí, guardan una estrecha relación, se requieren o necesitan mutuamente, pues forman parte de un todo. Es decir, que existe solidaridad entre los significados contenidos en un texto. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que se habla en un determinado texto guardan una cierta conexión en el ámbito del significado, en el ámbito de lo que se dice. Que sus significados están interrelacionados, están unidos. Que el texto constituye una unidad textual, es decir, que las ideas que contiene un mensaje no se rechazan mutuamente, no se repelen porque no tienen nada que ver, sino que contribuyen, ayudan a formar una idea general. Por eso, a partir de un determinado texto, podemos establecer su tema, resumirlo o señalar su estructura, porque es coherente. Son célebres algunos discursos disparatados de Mariano Rajoy, presidente de España, en los que cometía garrafales y divertidos deslices que se hicieron siempre enseguida, virales en las redes sociales. A partir de ellos, se han realizado siempre originales parodias. Como en esta ocasión en que dijo «Cuanto mejor, peor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo beneficio político». Frase que algunos atrevieron incluso a intentar analizar sintácticamente, aún siendo tarea imposible. No tiene sentido. Este es un mensaje incoherente. No obstante, aunque han dado siempre mucho de qué hablar, no todos sus mensajes son incoherentes. En muchas ocasiones, la supuesta incoherencia es debida a un lapsus lingüe, es decir, a que pierde el sentido del hilo del discurso y hierra el orden de las palabras o emplee alguna por ejemplo. Si no, observa algunos acentos. «Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho y me tengo que fastidiar». «La alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan…» «España es una gran nación y los españoles…» «Muy españoles y mucho españoles». «Que España es una gran nación y los españoles…» «Muy españoles y mucho españoles».» «Estos otros tres mensajes, en cambio, sí que son claramente incoherentes, porque su significado no guarda ninguna relación interna. Son contradictorios. A partir de cada uno de ellos voy a concretarte tres condiciones fundamentales que debe reunir cualquier mensaje para ser coherente. Por ejemplo, el primero. «Mañán iré al cine. Mi perro se llama Toby. Ayer hizo calor». Es incoherente, porque en un texto debe existir un único núcleo informativo, una única idea o tema sobre la que las demás giran. En el ejemplo, en cambio, hay tres núcleos informativos. La idea de ir al cine, el perro y la información sobre la temperatura. Distinto sería que dijese, por ejemplo, «Mañán iré al cine. Esta tarde voy a comprar las entradas por Internet. Te espero llegar a la sesión de las ocho». Si te fijas, aquí los tres enunciados, en este último ejemplo que te he propuesto, sí que mantienen un único núcleo informativo sobre el que gira, la idea de ir al cine. En este mismo sentido, en la serie de vídeos de la comunicación te propuse este otro ejemplo, ¿te acuerdas? El Mont Blanc tiene 4810 metros de altura y Ana y yo no hemos dormido. En principio el mensaje es incoherente, porque las dos ideas que se comunican en él no guardan ninguna relación entre sí, no pertenecen a un mismo y único núcleo temático. En cambio, si volvemos a imaginar un contexto adecuado en que el mensaje tenga sentido, como que les estamos dando a entender a nuestros compañeros de marcha, que es una montaña difícil y que Ana y yo no reunimos las fuerzas suficientes para afrontarla porque no hemos descansado, realizando en este caso una implicatura, en este caso sí que es coherente, porque sí que estamos hablando de un único núcleo informativo, la imposibilidad de realizar el ascenso. En el segundo ejemplo, los pingüinos perseguían a los perros por el desierto del Sáhara, este mensaje es incoherente de esta vez porque no es adecuado a nuestro conocimiento del mundo o a la situación comunicativa en que se emite. Sin embargo, si nos imaginamos una situación en que este mensaje guarde toda la lógica del mundo, aunque es difícil, quizás solo en una novela de ciencia ficción, por ejemplo, en ese caso sí que encerraría toda la lógica del mundo dentro de ese universo de ficción y el mensaje pasaría a ser coherente. Por esta misma regla de tres, tampoco resultaría coherente decir que quiero cortarme el pelo estando en un taller mecánico porque en él no me van a prestar ese servicio, a menos que me imagino un contexto en que esa situación pase a ser válida. Finalmente, en el tercer ejemplo, ya ha recibido el correo electrónico, que olvidé mandarte ayer. Esta vez la incoherencia se debe a que se está atentando contra la conexión semántica esperable entre las partes que componen el texto. No tiene ningún sentido preguntarle a alguien si recibió un mensaje que no le mandé, porque olvidé hacerlo. Si le preguntas a alguien esto, lo más normal es que le explote la cabeza. Los mensajes tienen que guardar una lógica interna. En este recorte de prensa se olvidaron de lo que era esto, y por eso el mensaje les quedó también un poco bastante incoherente. En él se lee, los investigadores tratan de determinar la implicación del detenido en la pelea. Pero hasta aquí todo bien, ya que hasta el momento no se ha podido concretar si fue él quien hirió de muerte a alguno de los fallecidos, o éstos se mataron entre ellos y le hirieron a él después. Si esto guarda una cierta lógica interna, que va a seguir si lo vea. Gracias. 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 Gracias.